La Diputación y el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han firmado el convenio para la creación de una oficina de información sobre la ITI, es decir, el Plan de Inversión Territorial Integrada de Cádiz, que permitirá la llegada de una inversión millonaria de fondos estructurales europeos hasta el año 2020. 1.293 millones de euros, de los que 900 millones son aportados por la Administración General del Estado y 400 por la Junta de Antalucía. Esta oficina tiene simplemente la función de facilitar, atender y difundir información y dirigir a los interesados a las distintas administraciones implicadas. La provincia será la única que se beneficiará de dos sitios, la de Cádiz y la del Corredor Atlántico. La nueva oficina tendrá sede y será gestionada por el IEDT. Una oficina que lo que va a hacer es ayudar a las Administraciones, que va a ayudar sobre todo al empresariado, para que todos esos programas operativos y en todo el nuevo marco de financiación tengan información de primera mano y se coordine de manera permanente con el Gobierno de la Nación para que esos fondos europeos se optimicen para el desarrollo de esta provincia. En el Palacio de Congresos de Cádiz, con presencia de numerosos representantes de Administraciones y el sector privado, se ha celebrado una jornada técnica de presentación sobre la ITI, donde se ha ofrecido información de objetivos y requisitos para beneficiarse de estos fondos europeos. ¡Gracias!